vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de calle o el esperadísimo vídeo mi top 10 mejores cartas de la última colección de magic das mom house of horror la casa del terror una colección que da miedo en muchos sentidos que está muy orientada a encantamientos a cementerios y cosas de ese estilo y bueno eso se va a notar en mi top 10 mis top 10 mejores cartas favoritas vale vamos a dar el orden de la mejor a la peor o mejor dicho de la peor a la mejor del top 10 al top 1 y bueno vamos a encontrar bastantes sorpresitas porque a mí siempre me gusta arriesgar y dar opiniones un poco sorprendentes y llamativas por eso en el puesto número 10 bueno esta es poco sorprendente la verdad porque es una carta que creo que es objetivamente buena he decidido poner protegido por fantasmas que es una carta poco común de coste 2 es un removal de coste 2 es bastante buena es una aura las auras no es que sean las mejores cartas del mundo pero esta de aquí es suficientemente buena porque a tu criatura le va a dar un más uno más cero y un vínculo vital súper interesante contra mazos agresivos y ese rebatir 2 que va a proteger lo suficiente la criatura en cuestión no así que funciona bien contra mazos agresivos lógicamente no es el removal definitivo porque solamente se puede jugar en mazos en los cuales tú llevas criaturas pero digo por solamente dos de mana y con ese pequeño extra que le da la criatura creo que es más que suficiente justificación para jugar esta carta en mazos blancos agresivos en el puesto número 9 reparación indeseada otro removal de color blanco y este es bastante especial porque recuerda a dos de las cartas más legendarias de la historia de magic como son las espadas en guadañas y el path to exile otro removal blanco de únicamente coste 1 este a diferencia de los otros dos solamente destruye y no exilia y la ventaja que da el rival porque todos estos dan algún tipo de ventaja al rival es que le das manifestar miedo manifestar miedo es una buena habilidad la verdad pero bueno un 2-2 siempre va a ser menos peligroso que la criatura que hayas destruido con esta reaparición indeseada creo que es un poquito peor esta carta que las mencionadas previamente pero bueno tampoco está nada mal y en estándar pues seguro que va a haber bastante bastante juego verdad bueno top 8 para el brillo inquisitivo porque he puesto esta carta en el top 8 otra infrecuente más por cierto abrimos con tres cartas poco comunes este top 10 mejores cartas de la colección creo que eso es bastante importante bastante llamativo porque normalmente son todos raras y míticas y en esta colección hay muchas infrecuentes buenas que ya lo he comentado en muchas ocasiones y creo que esta carta va a jugarse mucho porque es obvio que va a haber mazo de encantamientos lo ha habido en los últimos tres años en estándar y lo va a volver a ver totalmente distinto vale porque ya rotó el antiguo mazo de encantamientos rotó fuera de estándar en verano y ahora con esta nueva carta pues volverá a surgir pero con otra combinación de colores posiblemente azul blanco como estamos viendo en buenas estadísticas es un encantamiento en sí mismo lo cual también ayuda un montón y reduce el coste de los encantamientos y el coste de pagar costes de apertura de las salas entonces tiene doble utilidad incluso también para los mazos de salas si es que los hay si es que al final acaban siendo buenas también podría verse este brillo inquisitivo en sus diferentes listados este es el puesto número 8 y el puesto número 7 se lo he dado al amo de bosques espectrales llevo ya muchas colecciones seguidas diciendo esta carta es buena para mazos de rampeo y esta es otra más que también es muy interesante por cierto es encantamiento es decir que generas inercias con los encantamientos o está interesante y de los cinco amos hay uno en cada color muy parecidos todos tienen esta misma habilidad de inminente creo que es el más jugable de todos después iría el negro seguramente y después posiblemente el blanco el azul y por último posiblemente el rojo para mi gusto sea el peor la verdad es que los cinco amos son decentes pero quedan muy lejos de lo que por ejemplo fueron su día los titanes no que también un ciclo era también un ciclo de cinco criaturas que esas sí que arrasaron estándar estas no van a arrasar estándar pero son jugables son útiles no buenas estadísticas tienen una habilidad inminente que te permite jugarlas pronto y luego simplemente esperar esta como digo es rampeadora y rampea muy bien ojo para los mazos de dominio parece que esta carta va a entrar de cabeza porque te da una tierra una ficha de tierra con todos los tipos de tierra básica y eso es una bestialidad para los mazos de cinco colores es una bestialidad para esos mazos que aprovechan cada tipo de tierra básica que tengas en mesa me encanta esta carta top 7 para amo de bosques espectrales si hubiese un mazo de rampeo actualmente en estándar la habría puesto más alta pero como no hay mazos verdes de rampeo simplemente se juega en domin en domain que es una pentacolor por eso la he puesto top 7 si no a lo mejor habría subido al 4 o al 5 o incluso al 3 dependiendo de lo buena que que pudiese ser en esos arquetipos que estoy comentando bueno puesto número 6 que se lo doy a la historia de tamillo esta carta me parece que es bastante poderosa en un mazo adecuado vale esta no va a ser no es una carta que se vaya a jugar en cualquier mazo porque lo suyo sería moler varias veces por turno o sea muebles dos cartas pero si tienen el mismo tipo por ejemplo dos encantamientos dos tierras dos lo que sea entonces robas una carta y repites el proceso eso puede ser la bomba en mazos que puedan colocarse las cartas del top del mazo cosa complicadilla a día de hoy sobre todo en estándar en formatos antiguos se puede hacer virguerías con esto pero en formato actualmente estándar es más complicado y como digo además es un encantamiento genera esas sinergias creo que puede funcionar bien en estándar en un mazo que sea todo tierras o todo encantamientos y abusar de esta historia de tamillo el problema es que luego la última vería el cuarto capítulo por cierto hace tres capítulos o sea tres veces tres turnos va a hacer esto vas a sacar mucho partido de esta carta vas a llenar el cementerio moler muchas cartas por el camino o sea muchas sinergias y luego el cuarto capítulo lo que te permite es jugar cualquier cantidad de conjuros e instantáneos y planes walkers tamillo creo que ningún planes walker tamillo en estándar si si hay un hay un tamillo en estándar lo importante jugar instantáneos y conjuros desde tu cementerio y bueno realmente los copias y puedes jugar esas copias ojo que hay que pagar el maná aún así me sigue apareciendo una carta bastante bestia y por eso la he decidido poner en el puesto número 6 de mejores cartas de task mount vamos a por el puesto número 5 llegamos a la mitad de la tabla consejo demoníaco una carta que es muy llamativa porque es básicamente un demonic tutor el demonic tutor el demonic tutor es una de las mejores cartas de la historia de magic y se puede ver fácilmente que es de las mejores cartas de la historia de magic porque es de las poquitas que está prohibida en todos los formatos de magic del buena que es y el único en el que es legal que es en vintage está restringida a una sola copia y esta carta en vintage es prácticamente igual que un demonic tutor ya lo comento en algunas ocasiones en los directos en algún otro vídeo creo que esta carta será prohibida en vintage porque al final es como llevar cinco demoníacos vale el que es legal una copia y este consejo demoníaco que es básicamente lo mismo entiéndase esta carta es para jugarla con delirio es decir con cuatro tipos de cartas en el cementerio en estándar no es demasiado buena porque es difícil juntar esas cuatro cartas en el cementerio cuatro tipos de cartas distintos y además porque en estándar tampoco hay cartas tan bestias que buscar pero en vintage en vintage en el primer turno tienes delirio y que te vas a buscar te vas a buscar black lotus ancestral recall cartas muy muy buenas que ganan partidas casi de forma automática no así que bueno puesto número 5 para consejo demoníaco que no será jugado en estándar probablemente pero sí que va a ser muy jugado en formatos más antiguos que puedan abusar de él no vamos al puesto número 4 acuchillador imparable esta carta es muy buena vale ya lo he comentado también en algún directo en algún otro vídeo esta carta la primera vez que pega si el rival tiene 20 vidas pega de 11 echad las cuentas pega de 11 simplemente no es un 2-3 nada más es decir estadísticas pequeñitas para ser un coste 3 pero tiene a su favor que es un zombie por tanto entra en mazos de zombies esas posibles estrategias tribales de zombies tiene toque mortal por lo cual en cualquier bloqueo siempre se lleva por delante la otra criatura y además lo importante tiene combo automático ganas automáticamente si consigues hacer daño de combate con él al rival y tienes en mesa un derrama sangre de aclazot porque el derrama sangre de aclazot duplica las vidas que pierde el rival si pierdes la mitad si le hacemos perder la mitad de las vidas con el acuchillador y luego duplicamos la mitad el doble de la mitad es todo entonces el rival perdería automáticamente yo no sé si ese combo se va a convertir en un combo demasiado bueno en estándar y va a haber que prohibir alguna de estas dos cartas ya sea el derrama sangre de aclazot o el acuchillador imparable pero así de primeras dices combo de dos cartas es cierto que es una criatura que es fácil matarla y que tiene que llegar a hacer daño de combate pero bueno nunca se sabe no vamos a ver cómo evoluciona estándar y si este combo al final se implanta o no se implanta en el metajuego así que nada puesto número 4 acuchillador imparable veremos cómo de imparable es de momento da bastante miedo llegamos al pódium vamos al puesto número 3 medalla de bronce que he decidido dar a la línea mística de la resonancia la colección yo creo que en general no está demasiado fuerte no es demasiado poderosa no está overpower vale la colección en general pero sí que es cierto que tiene tres o cuatro cartas que he mencionado y mencionó prohibiciones con ellas con el tutor con el de antes el de la motosierra o lo que sea eso y ahora con esta carta también voy a mencionar lo mismo con la línea mística de la resonancia los mazos rojos agresivos actuales que consisten en dopar a sus propias criaturas valen lanzarles hechizos a las propias criaturas van a escalar un montón de calidad de hecho ya está comentando por ahí mucha gente está proponiendo listados de mazos capaces de ganar fácilmente con probabilidad relativamente alta incluso de segundo turno de modo que esta carta podría ser un problema e incluso podríamos llegar a decir que un error si los mazos rojos agresivos a día de hoy antes de la salida de Dash Malone ya están muy fuertes y son casi imparables con esta carta se van a volver ridículamente buenos capaces de ganar incluso en el segundo turno y esta carta creo que la voy a poner top 3 no la pongo top 1 aunque creo que es posible que la tengan que prohibir no la pongo top 1 porque no me encaja en cualquier mazo es para un mazo muy específico el problema es que ese mazo tan específico del que hablo está en estándard y está dominando estándard así que top 3 medalla 11 para la línea mística de la resonancia tres cartas seguidas que he dicho que a lo mejor tendrían que prohibir en algún momento ya veremos qué ocurre con ello luego a lo mejor dentro de un mes después de un mes de intentar jugar estas cartas no se juega ninguna porque no han funcionado pero nadie puede negar que estas cartas son potencialmente peligrosas y podrían romper el formato vamos a por el puesto número 2 la medalla de plata la medalla de plata segundo cajón que se lo he dado a las tierras de este estilo que han salido nuevas tierras dobles que son muy buenas han salido 5 tierras una por cada color hay una verde, hay una roja, una azul hay una por cada color y pueden dar maná de uno de los colores amigos así que hay 5 tierras de las dobles combinaciones de colores amigos el caso es que son bastante buenas por de pronto te dan ya un color concreto por cierto, importante que son tierras secas no tienen tipo de tierra básico si lo tuviesen serían demasiado buenas pero bueno, basta con que juegues por ejemplo en este caso o un bosque o una llanura para que esto ya dé maná de los dos colores para siempre, ¿no? mientras esté en mesa ese bosque o esa llanura entonces bueno, como mínimo es un bosque es decir, tú imagínate que tienes un mazo verde-blanco y dices, ¿cuánto me meto? 10 bosques, 10 llanuras métete 4 umbrales de estos que son iguales que un bosque te van a dar maná verde como un bosque y luego cuando juegues tu segunda tierra que va a ser bosque o llanura ya te va a dar cualquiera de los dos colores son muy buenas estas 5 tierras de colores amigos, como digo ya sabéis, si dais una vuelta a una carta de Magic por la parte de atrás veis el círculo de los 5 colores los colores amigos son los que están uno junto al otro por eso el verde es amigo del blanco y del rojo el blanco es amigo del verde y del azul el azul es amigo del blanco y del negro el negro es amigo del azul y del rojo bueno, vais dando la vuelta al círculo y los colores amigos son esos los que están uno al lado del otro me imagino que en colecciones posteriores en la siguiente colección o en otra colección dentro de un año o vete a saber sacarán las 5 tierras del mismo tipo pero de colores opuestos de colores enemigos mejor dicho así que bueno, top 2 media de plata para estas tierras que se van a jugar hasta la saciedad o sea, si queréis gastar comodines en alguna carta de esta colección la primera opción sin duda serían las tierras dobles nuevas que han salido porque se van a jugar muchísimo durante los próximos 3 años en estándar tenedlo por seguro y para mí, top 1 la mejor carta de la colección seguro que va a haber juego porque es que es demasiado buena y hay mazos con la combinación de colores que la van a aprovechar y sería además el único planeswalker de esta colección Kaito fin de las pesadillas típico planeswalker de coste 4 que entra con 4 contadores de lealtad sus habilidades ahora hablaremos de ellas porque la más interesante es la habilidad estática que posee o la habilidad permanente que es la de ninjitsu que yo creo que nunca se había visto ninjitsu en un planeswalker que yo sepa desde luego en estándar que lo hace muy interesante entonces mazos de criaturitas pequeñas azul negro ya existe si es que ya lo traje al canal aquí hace un mes más o menos traje un mazo azul negro de criaturas voladoras pequeñitas baratas que entraría perfecto el Kaito de tercer turno atacas con la voladora no te la bloquean porque vuela toma Kaito y además lo pone girado y atacando porque durante tu turno es una criatura 3-4 con antimaleficio para que el rival no pueda matarla es decir entra con total impunidad hasta la cocina hace daño al rival y o sea que funciona súper bien se puede jugar incluso en mazos de control lo juegas pagando 4 y ya está sigue siendo bueno el caso es que además es una criatura que está protegida por ese antimaleficio antimaleficio ya lo sabéis significa que el rival no puede hacerle objetivo con hechizos o habilidades y luego sus habilidades también están bien el más 1 obtienes un emblema es decir permanentemente todos tus ninjas tienen siempre más 1-1 vale este emblema lo he estado repasando he visto cuántos ninjas hay actualmente en estándar y hay muy poquitos muy poquitos no son malos hay 3 ninjas creo recordar que eran 3 de los cuales 2 son bastante jugables se podría meter esto con un par de ninjas y hacer funcionar a los ninjas pero no es necesario porque él mismo es ninja cuando es criatura así que los más 1-1 lo benefician a sí mismo el 0 es un escrutados y si el rival perdió vidas robas carta es muy fácil que el rival pierda vidas en un mazo de este estilo así que casi seguro que vas a escrutar 2 y robar una carta que es una muy buena habilidad por ese coste de contadores de lealtad y el menos 2 es una forma de defenderse de criaturas que pueda tener el oponente en mesa giras una criatura objetivo y además por cierto giras una criatura con lo cual dejas vía libre para tus atacantes también que puedan pasar más fácilmente es un extra pero sobre todo la giras y le pone 2 contadores de aturdimiento así que durante los 2 próximos turnos esa criatura no va a poder atacarte por cierto el contador de aturdimiento pues si alguien no lo sabe funciona de la siguiente manera una criatura que tiene un contador de aturdimiento no se endereza durante el paso de enderezarte su controlador y en ese momento le quitas ese contador de aturdimiento así que como tiene 2 va a ser va a ocurrir 2 turnos que no se endereza y se le quita el contador y luego ya el tercero se endereza vamos que gana mucho tiempo este caíto me encanta la carta me parece una pasada y creo que va a haber bastante bastante juego de hecho como digo los mazos azules negros midrange con criaturas pequeñas voladoras y eso ya existen y van a recibir un empujón muy muy pero que muy fuerte con este caíto muy interesante y este ha sido mi top 10 mejores cartas de Dusk Maorn creo que la colección no está no es especialmente poderosa en cuanto a nivel de poder de las cartas en general tiene 3 o 4 cartas que sí que son muy buenas me he dejado fuera del top 10 alguna carta que a lo mejor echéis de menos como la tierra encantamiento esa carta me gusta mucho no la he podido meter el zombie 2 2 prisa ese rojo negro también me gustaba bastante la criatura azul que tiene imbloqueable hay una serie de cartas que he dejado fuera pero porque no puedes meter todo en el top 8 entonces en el top 10 perdón de mejores cartas y podría haber hecho un venga y menciono no edifica estas 3 o 4 cartas pero creo que es más correcto 10 cartas y punto lo digo porque seguro que estáis pensando en alguna de esas cartas que estaba mencionando nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego